Entonces, en este espacio, como Alma comentó, queremos compartir un poquito sobre esto de qué es la evolución, qué tiene que ver con arquitectura de software y qué son estos famosos o no famosos atributos de calidad. Entonces, espero que este espacio lo disfrutemos y saquemos unos inputs ahí para luego ponerlos en práctica en nuestro día a día. Alma ya habló un poquito sobre mí. Me pueden llamar Verónica y espero que al final podamos tener preguntas o si no, algún espacio para que podamos compartir. Entonces, podemos empezar. ¿Qué es esto de la evolución imprescindible? Pues, como todas debemos estar claras, o sea, no podemos parar nada. Siempre todo va a cambiar y va a ser, de alguna manera, algo va a ser un trigger para que algo cambie. Inclusive, nosotras mismas, seguro que después de este meetup vamos a tener nuevas ideas, quizá una nueva networking, pero no vamos a hacer las mismas de hace unos, una hora o unos minutos anteriores. Entonces, no podemos parar la evolución y siempre se debe a alguna motivación. Y la pregunta es si es que esto pasa en software. Y definitivamente sí, es obvio que pasa en software. Quizá ese sí puede venir con lágrimas o puede venir con sonrisas de parte de nosotras, pero quizá algunas nos ha tocado ver cómo muchos de nuestros productos que hemos creado han sido deprecados o cómo han evolucionado de una manera en la que los dejamos de un estado y se volvieron una cosa completamente diferente a las que nosotros pensábamos. Este es un pequeño ejemplo que les quería mostrar sobre cómo evidenciar. O sea, es un vivo ejemplo de cómo el software cambia. Esta es una página web que encontré por ahí en la que este fue un antes y ahora este es un después. Si ustedes se fijan, quizá las imágenes son las mismas, las fotos son las mismas, pero aquí hubo unos detalles en los que cambió e hizo que evolucione esta página. La disposición de estas imágenes, el texto, el menú, muchas cosas cambiaron quizá buscando que esto sea más accesible y buscando algún target específico. Entonces, quizá aquí hubo mucho, un esfuerzo de un equipo, un esfuerzo de un user experience que apoyó a esto. Pero este es un simple ejemplo de cómo una página web puede evolucionar, ¿cierto? Entonces, nos podemos abstraer de ese contexto de que es una página web y podemos pensar en cualquier producto de software, cualquiera que sea este. Podemos imaginarnos en un inicio que este podría empezar a ser una, en este caso es una figura, ¿no? Pero tiene una forma en la que quizá los clientes concibieron este producto. Pero a medida que nosotros los vamos desarrollando, eso va evolucionando y se va convirtiendo en una, en otra y en otra cosa. Y al final, quizá no lucen para nada parecido a lo que empezamos a hacer desde el inicio. Pero este cambio se ve motivado por diferentes cosas. Ese cambio, por ejemplo, puede ser el uso de nuevos dispositivos. Los productos de software que hacemos ahora están expuestos a que tenemos una infinita cantidad de dispositivos, tablets o N, o con N resoluciones, que van a hacer que nosotros nos movamos y evolucionemos para que esté disponible nuestro producto en esos nuevos dispositivos. Eso es un trigger. Otro puede ser la frecuencia y forma de uso. Un ejemplo de eso es ahora estamos en unas condiciones en las que estamos trabajando remotas y quizá la manera en la que usamos los sistemas o los productos, la frecuencia inclusive en la que usamos, ha cambiado brutalmente. Entonces, también nuestros productos deben adaptarse a eso, a soportar esa demanda y a soportar a esos usuarios que nosotros siempre como usuarios encontramos la manera fácil de acceder a la cosa que nosotros queremos. Y tal vez no es la manera esperada del equipo quien desarrolló este producto. De igual forma, otro trigger que puede hacer que cambie nuestro producto son los frameworks, librerías y sistemas operativos. Los frameworks y las librerías tienen parches, tienen nuevas versiones en las que siempre están saliendo nuevas y están disponibles. Y nuestros productos son, dependen de ellas y no podemos quedarnos desactualizados. Tenemos que ir moviéndonos conforme nuestras dependencias también se van actualizando. Entonces, estos son unos pequeños ejemplos de trigger de cómo un producto puede ir evolucionando. No necesariamente porque nuestros stakeholders nos lo pidieron, sino que ya es un tema de uso y de cosas del ambiente en el que se desarrolla este producto de software. Entonces, como producto de software, quizá muchas de nosotras podemos pensar en una aplicación, en un sitio web, en una API como producto que expone capabilities de algún negocio, en una arquitectura, en una herramienta, una librería. Todo eso puede ser visto como un producto y puede tener la mirada de un producto. Ahora les quiero invitar a pensar a continuación en que la arquitectura por sí sola puede ser un producto. Pero para hablar un poco de arquitectura tenemos que estar en la misma página todas y definir qué es esa arquitectura. Entonces, hay varias definiciones. Aquí podemos ver un ejemplo de esta definición en la que esta persona define como arquitectura a la cosa importante. Lo que sea, pero es la cosa importante. Es una definición válida porque la arquitectura de cualquier producto va a ser siempre importante. Otra definición que me gusta es la de los developers. Que la arquitectura es la parte difícil de cambiar luego. O sea, esa es la cosa que no queremos tocar y que no queremos modificar y vamos a hacer todo lo que sea necesario para mantener esa arquitectura porque sabemos que es súper difícil cambiar con el tiempo. Inclusive se generan nuevos proyectos para cambiar una arquitectura completa de un producto, si es que esta no satisface las necesidades, ¿no? Y también, esta es una que es también bastante común y que me acomodo bastante con ella. Es que la arquitectura de software son todos esos acuerdos sobre cómo funciona ese sistema. Estos acuerdos no necesariamente son que alguien demandó que el arquitecto de software te dijo, si es que tienes la dicha de tener un arquitecto o un arquitecto de software en tu equipo, sino que son esos acuerdos que se generan con el equipo. El equipo define cuáles son esas cosas importantes y eso podría venir a ser esa arquitectura de software. Pero les quiero contar que hay, en base a unos libros que al final voy a dejar unas recomendaciones si es que les interesa ir más a profundidad, estos libros que vienen a ser de Fundamentals of Software Architecture, define que la arquitectura de software no puede estar solamente definida por una o A o B, C, cosa. Es un conjunto de cosas. Entonces aquí podemos ver ese conjunto. Ese conjunto está formado por las decisiones de arquitectura. Es decir, las reglas de cómo se debe hacer este sistema. Esas reglas que se crea dentro del equipo, que tal vez sigue estándares de nuestros stakeholders. Esa es parte de la arquitectura de software. También la arquitectura de software es la estructura. Es decir, qué estilo arquitectónico estamos utilizando para resolver determinado problema. Y ahí estos dos estilos arquitectónicos pueden ser el microkernel, la arquitectura en capas, microservicios, monolitos, orientado a eventos, la que se adapte mejor a la realidad y al problema que queremos resolver. Pero es solamente una parte. Cuando decimos quizá microservicios, no estamos hablando ya completamente de la arquitectura. Ese solo es el estilo arquitectónico. También tenemos un tema de principios de diseño, las guías, las pautas, esos guidelines para poder cumplir y para poder seguir desarrollando sobre el tiempo. Y finalmente también parte de la arquitectura de software son las características de esa arquitectura. Y aquí entra este término de atributos de calidad o ilitis que también son conocidos. Y son aquellos atributos en los que se demanda o se necesita que nuestro producto soporte. Es decir, estamos hablando tal vez de performance, de la escalabilidad, de que si se debe cumplir con temas de seguridad. Entonces, todos esos atributos son los llamados atributos de calidad o ilitis o características de la arquitectura. Entonces, todo esto forma parte de la definición de arquitectura de software. Y nos vamos a ir un poquito más aquí adentro sobre los atributos de calidad. Normalmente creo que todas nosotras quizá nos hemos enfrentado a varias preguntas de nuestros stakeholders, managers, líderes, en las que quizá estamos unas más acostumbradas que otras y tenemos la respuesta súper cerca para contestar esa pregunta. Pero no sé si muchas de nosotras hemos enfrentado a esta pregunta. De que si la arquitectura de nuestro producto está cumpliendo lo esperado. Esta pregunta puede venir en una reunión, en un chat, en un mail. Y no necesariamente uno tiene la respuesta y no es un sí o un no inmediato contestar si es que verdaderamente la arquitectura de lo que estoy haciendo, del esfuerzo que está invirtiendo un equipo está cumpliendo lo esperado o no. Estamos más bien acostumbradas a preguntas como, ¿cómo va el equipo? Y ahí sacamos nuestras armas y nuestras técnicas y podemos decir, sí, está bien o está mal porque estoy midiendo la happiness, porque estamos teniendo feedback continuo y ahí podemos medir esto. O redireccionamos esta pregunta a un project manager o a un screw master que seguro tiene medido y tiene alguna técnica por ahí para contestar esta pregunta. Quizá otra pregunta también en la que estamos acostumbradas es, ¿cómo está la calidad de tu código? Y podemos ahí comenzar a compartir sobre cómo está la cobertura de pruebas. Es que esa es una métrica que importa dentro del equipo. Quizá no es importante en el contexto del equipo. Quizá podemos compartir que la calidad se evidencia en el número de bugs que estamos teniendo y el tiempo que toma en resolverlas. También podemos evidenciar el número de vulnerabilidades de seguridad que tenemos o no. Y también mostrar la deuda técnica y con eso contestar la pregunta de cómo está nuestra calidad. También podríamos indicar cómo es nuestro proceso para llevar algo a producción y evidenciar nuestra calidad. Pero esta pregunta de si es que la arquitectura está cumpliendo lo esperado o no, no es trivial. Y no necesariamente uno aprende con la experiencia de un equipo o con dos equipos, a veces hasta con diez equipos. Entonces, para poder contestar, hay que ir un paso más atrás, obviamente, y primero preguntarse, ¿qué es lo esperado de la arquitectura que estamos desarrollando? ¿Qué es lo que alguien seguramente esté esperando y es ese alguien que nos está preguntando? Entonces, para poder saber qué es lo esperado, vamos a introducir este tema de atributos de calidad. Para un poquito dar un ejemplo de qué son estos, quiero compartir un ejemplo de una experiencia en la que teníamos un equipo, bellísimo este equipo, trabajábamos para una aerolínea y el primer requerimiento fue que nosotros en tiempo determinado teníamos que cumplir un API como producto, donde se puede exponer las capabilities, obviamente, de esa aerolínea. Teníamos que ser capaces de que el time to market, es decir, el tiempo para desarrollar o agregar un nuevo feature debe ser menor a seis meses, porque actualmente era imposible agregar features a lo que existía y tomaba años. También se quería exponer la primera versión de esta API a un mercado local y luego seguir expandiéndose. La expectativa también es que se tenga el tiempo de respuesta de esta API sea mínimo tres segundos, porque se esperaba que se integre con una aplicación, con un prompt o con otras APIs y no podía tomar más tiempo, porque se tomaba más tiempo, no tenía sentido tener al usuario esperando tanto tiempo y íbamos a perder a los usuarios. Y además, se tenía que pensar en el futuro, de que podía en el futuro agregarse más features. Entonces, ¿cómo ven estas palabras resaltadas o estas palabras resaltadas? Nos invita a ver que esos son los verdaderos requerimientos que alguien está demandando, tanto market, el exponer paulatinamente, el tiempo de respuesta y agregar cosas al futuro. Entonces, eso se traduce en, se puede traducir en estos nombres que quizá muchas de nosotras ya los conocemos y tenemos una idea de que son rendimiento, disponibilidad, modularidad, ¿cierto? Esos son nuestros atributos de calidad, esos son los atributos de calidad para este problema específico. Entonces, aquí la invitación a cuestionarnos es, nosotros tenemos claras esos atributos de calidad para lo que sea que estamos trabajando, para el equipo, para el problema que estamos ahorita invirtiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, están claros, las tiene alguien, ¿dónde están? Y si no las está, ¿quién tiene esa información para ir y buscarlas? Estos atributos de calidad son, si tal vez tomamos en cuenta que este es nuestro producto de software, nuestra arquitectura, estos atributos de calidad son como dimensiones, aristas de ese producto, de esa arquitectura, y todas son importantes, y todas, nos puede dar quizá nuestro stakeholder como 16, como 20, pero hay que ayudar a nuestros stakeholders a cambiar eso y a priorizar, a tener el top 5, el top 3 de estas, y en base a eso tomar nuestras decisiones. Entonces, por eso normalmente debemos escuchar o podemos hacer el ejercicio de hacer un trade-off de estos atributos de calidad. Ustedes saben que la seguridad es security first, esto no es negociable, entonces la seguridad siempre quizá va a ser lo más primordial. Luego los stakeholders, dependiendo del tipo de negocio, van a demandar por disponibilidad, por time to market, para agregar nuevos features, o por modularidad para que esto sobre el tiempo sea extensible, sea mantenible, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, vamos a priorizar nuestros atributos de calidad, y vamos a revisitar esto para saber si las decisiones que estamos tomando sobre la arquitectura, los features que estamos agregando, las dependencias que estamos agregando, están impactando o no en esta priorización y en estos atributos de calidad. Para decir, wait, wait, no, no, no va por ahí, o sí, estamos bien, o estamos incumpliendo algo, o si no tenemos que sentarnos y revisitar esto con nuestros stakeholders. Aquí está una pequeña, aunque no es tan pequeña, una lista, según Wikipedia, de todos los atributos de calidad o ilitis, quizás son nombres que se les puede hacer familiares a ustedes, o quizás no, pero la verdad es que no importa quizá el nombre, el nombre lo podemos buscar y lo podemos poner, la intención es que el equipo entienda qué significa esa palabra, detrás de eso, ¿qué está? Significa que sea mantenible, que conteste en tanto tiempo, que sea capaz de que si alguna falla se recupere, ¿qué significa? Entonces, quizá ahí agregar el término no es suficiente, sino algunos casos o algunos escenarios para asegurarnos que todo el equipo estamos conscientes de qué significa y cómo podemos hacer que nuestro producto siga eso y se mantenga con eso sobre el tiempo. Entonces, volvemos a nuestra pregunta, ¿la arquitectura que estamos haciendo de nuestro producto está cumpliendo lo esperado? Pues, en base al ejemplo que les contaba, ya sabemos lo que se espera, ya podemos tener una idea de lo que se espera, ahora, ¿cómo contestamos si está cumpliendo o no? Pues, la única respuesta y la única acción que tenemos es medir y medir y medir. Pero, ¿cómo se miden estos atributos de calidad? ¿Sentamos a alguien ahí a que los mida, tome tiempo, intente tal vez agregar una vulnerabilidad, hackear algo, ¿cómo los medimos? Para eso hay un término que nos facilita un poco y hay herramientas que ya nos facilitan esto, que es un tema de las fitness functions. Estas fitness functions vienen a ser como la intersección de dos cosas que ya estamos familiarizadas. Las métricas, es decir, cuando seguramente nosotros tenemos en nuestro día a día, en nuestros productos, cuando algo falla, va a lanzar una alerta, va a llegar un mail, de alguna manera algo va a notificar y va a ser un trigger para decir algo tiene un comportamiento esperado o no esperado. Y también sabemos que existen test y hay diferentes formas de probar lo que estamos haciendo. Entonces, las fitness functions es la mezcla de una métrica y un test, es decir, te permite evaluar, testear tu arquitectura y definir métricas en base a eso, ¿cierto? En base al resultado de esos test. Voy a compartir aquí unos ejemplitos. Este es un ejemplo de mantenibilidad de esta ilícima o atributo de calidad mantenibilidad, en la que si es que tal vez para el equipo, para el contexto o el cliente es importante el tema del cover, el de tu cobertura de pruebas, y es un atributo de calidad porque, no sé, más adelante quieren agregar un montón de features, tiene que ser mantenible. Medir esto es importante. Entonces, aquí podemos ver cómo podemos escribir una prueba sencilla utilizando el lenguaje que sea familiar para nosotros, en donde simplemente vamos a ir y vamos a hacer un acert sobre el test cover y vamos a poner nuestro umbral. Si es que esto falla porque no estamos cumpliendo su umbral, tiene que lanzar algún tipo de alerta, ponerse en rojo o algo, explotar algo para que nos diga, ok, estamos cumpliendo y por lo tanto, parte del atributo de calidad, de mantenibilidad, no estamos logrando y nos estamos olvidando y podemos tomar acciones. Este es otro ejemplo utilizando Art Unit, que entiendo que funciona súper bien para Java, no recuerdo el nombre de la librería para .NET, pero esta funciona perfecto para Java, en la que puedes hacer pruebas sobre tu estilo arquitectónico. Es decir, si tú escogiste el estilo arquitectónico de capas, tú puedes probar cómo está ese comportamiento de las dependencias. Es decir, aquí tenemos una prueba en la que vamos a probar que ningún servicio esté dependiendo de un controlador. Lo contrario es lo obvio, que el controlador dependa del servicio para satisfacer alguna petición, delegue al servicio, pero no lo contrario. Es decir, que no estemos inversamente agregando esa dependencia en nuestro código, ya sea por error o porque hay personas que están aprendiendo y está bien equivocarse, pero hay formas de agregar pruebas a tu estilo arquitectónico y te puede avisar y te puede dar feedback de una manera rápida. Otra puede ser el tema de cuando tienes estándares, que los llamamos estos compliance que debemos cumplir. En este caso es un ejemplo de PCI compliance, en el que tenemos que ser súper cuidadosos con el manejo de los datos de las tarjetas de créditos que atraviesan por nuestro producto, que manejamos esa información. Y para poder ser PCI compliance tenemos que, por ejemplo, no tener logs en los que se tenga datos de la credit card. Entonces, esta es una prueba en la que, de alguna manera, va a ir a hacer nuestros logs y va a detectar si es que hay o no algún rastro, algún patrón de un número de una credit card. Entonces, si hubiera, nos va igual a lanzar un trigger y nosotros vamos a decir, ok, no estamos, estamos perdiendo el tema de compliance, no estamos siendo PCI compliance, y eso era importante, era un atributo de calidad que nos demandaron. Finalmente, lo que les quiero compartir es un par de reflexiones sobre esto que hemos conversado. Primero, tenemos que estar súper claras de saber lo que se espera de la arquitectura en la que estamos trabajando. Si estás ahora empezando un nuevo proyecto, un nuevo equipo, es momento de hacer esas preguntas. Alguien tiene que contestar. Y si no las tiene, pues es una oportunidad para ir a preguntar y para tener súper claro y que no solamente seas tú, sino sea todo un equipo en lo que se espera de esa arquitectura. Normalmente, esto quizás, si tenemos un equipo y tenemos la dicha de trabajar con un arquitecto de software o con un arquitecto de software, es muy fácil acercarse, solamente preguntar y tal vez que te comparto un documento y leer. Pero cuando estas cosas, cuando en tu equipo no tienes esta figura, este rol, esas cosas caen sobre un equipo y alguien las tiene que comenzar a pensar, a ver qué se esperaba, a buscar formas de medir y a estar evaluando durante el tiempo. Entonces, si no las tenemos claras, vamos a buscarlas. Y si las tenemos y en algún momento alguien nos la dijeron, vamos a tenerlas cerca y vamos a siempre a estar hablando en función de eso con nuestro equipo. La siguiente es tener un entendimiento común. No importa el nombre de la ility o del atributo de calidad, como lo quieras llamar, como Wikipedia lo ponga, el entendimiento que haya detrás del equipo sobre esto es lo importante. Si lo podemos llamar performance y sabemos que eso significa para nosotros tiempo de respuesta, tiempo de que nuestro servicio se vuelva operativo en tantos segundos, minutos, etcétera, eso, si está claro para nosotros, no importa cómo se llame ese atributo de calidad. Tiene que haber un entendimiento común. La tercera es medir y no parar de medir. Siempre medir va a ser súper útil y medir también agrega muchísimo valor al negocio. El que estemos midiendo esto desde un inicio, en el proceso de desarrollo y al final de entregar un producto, nos puede salvar mucho, mucho tiempo y mucho dinero. Y si tal vez en medio no estamos cumpliendo o los stakeholders están cambiando sus requerimientos, nos sirve como buenos fundamentos o armas para sentarse y tener estas conversaciones difíciles de qué fue demandado y cómo se tomaron las decisiones sobre el tiempo en función de esos atributos. Finalmente, generar alertas, tener dashboard visibles es lo más sano. Quizá era más fácil cuando estábamos juntas todas como equipo y teníamos un dashboard, una pantalla gigante que nos decía los números y nos mostraba en rojo, en verde. Ahora que estamos remotas hay que ser un poco más creativas y tal vez, no sé, en los stand-ups ir hacia estos dashboards, mostrar cómo están, la persona que está de soporte, siempre tener un ojo sobre estos. Finalmente, les quiero compartir estos recursos que les había mencionado al inicio. Si es que quieren profundizar en cómo medir estos atributos de calidad o cuáles son más estos atributos de calidad y cómo se puede resolver esas problemáticas sobre el tiempo en diferentes estilos arquitectónicos, estos son libros súper buenos. El Building Evolutionary Architecture, súper bueno, Fundamentals of Software Architecture, te da una vista y te hace un relato desde el inicio de cómo fue evolucionando y cómo se fue generando a raíz de los desafíos los diferentes estilos arquitectónicos. Eso era todo lo que les quería compartir. No paremos de aprender y vamos a evolucionar nosotras para convertirnos en la mejor versión de nosotras. Muchísimas gracias.